Ese taro cuatezón, ese taro cuatezón Ya mucho ya revolcó, la cervelón Póngale el predal Que yo lo voy a montar Ese taro cuatezón, ese taro cuatezón Cuatezón, toro matrero, que se escapó del potrero La cervelón Póngale el predal Que yo lo voy a tomar Toro, 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 toro Te amanzaré de algún modo Toro, 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 toro Te volveré a empoderar Ese taro cuatezón, ese taro cuatezón Ya mucho ya revolcó, la cervelón Póngale el predal Que yo lo voy a montar Ese taro cuatezón, ese taro cuatezón Cuatezón, toro matrero, que se escapó del potrero La cervelón Póngale el predal Que yo lo voy a montar Toro, te amanzaré de algún modo Toro, te volveré a empotregar Toro, te volveré a empotregar